César Robleto aún disfruta este regreso a casa en California, como si despertara de una pesadilla que duró seis años, el tiempo que permaneció deportado en Nicaragua, a pesar de ser un ciudadano norteamericano. Él asegura que ejecutar la deportación fue un error del gobierno estadounidense, y por eso Robleto ha presentado un reclamo de 50 millones de dólares en compensación. Me siento bien discriminado por la razón de que como me miran a mí, oh este es latino, oh este es café, fácilmente solo dicen que otro latino lo vamos a deportar. César, quien tenía un antecedente por violencia doméstica, fue arrestado por presunta posesión de drogas, un cargo que fue desestimado en la corte. César, permaneció casi dos años en la cárcel y a pesar de advertir que era ciudadano americano, fue deportado a Nicaragua, donde nació y transcurrió parte de su infancia. Fue un golpe bien duro, nunca había sido separado de mi familia y de estar esposado. Años después, Michel Mora, un investigador independiente, fue quien logró comprobar que César decía la verdad, cuando lo conoció en las redes sociales. Pero para su sorpresa, después de presentar las pruebas, la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, tardó tres años en emitir un pasaporte para que regresara a California. César está demandando específicamente al Departamento de Seguridad Nacional y a la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua. Ninguna de las entidades ha emitido comentario, pero ambas tienen hasta el próximo mes de febrero para responder a la demanda. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.